Seguimos aquí en Academia de Padres, continuamos con Gina aquí conversando sobre este tema tan interesante, la drogadicción, cómo afecta a nuestra familia. Así es Franklin, y para continuar profundizando con este tema, con estadísticas y con historias y una serie de preguntas que tenemos, nos acompaña nuevamente el doctor Rafael Johnson, médico-psiquiatra y presidente de la Fundación Fénix. Así que bienvenido doctor, nuevamente a Academia de Padres, está feliz de recibirlo. No, no, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Ya puedo decir que esta es mi casa, me siento en confianza, sí, porque la verdad que... Pero no ahora, desde el primer momento esta es su casa. No, ya inclusive podemos hacer próximamente otras sesiones, no hay problema. Claro que sí, está invitado desde ahora. Tenga por seguro que seguiremos. Gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, me siento muy bien con ustedes. Excelente, doctor, esta situación, esta adicción, la drogadicción, en nuestros hijos, en los niños, ¿desde qué edad estamos viendo que en nuestro medio se está empezando la drogadicción en nuestros hijos? Miren, esa es una pregunta lamentablemente de respuesta muy lamentable, ya repetí, miren. Le voy a poner un ejemplo de la experiencia nuestra. Nosotros hemos tenido contacto con niños de 10 años, ya utilizando. Pero en nuestro medio se está iniciando desde los 12 años, a partir de los 12 años de edad, consumo desde tabaquismo, inmediatamente pasar a la marihuana, que es la sustancia ilegal en la República Dominicana más utilizada. La marihuana está cobrando grandes espacios, grandes espacios en nuestra juventud. Y me llama la atención, doctor, que precisamente el tema de la marihuana últimamente ha tomado mucha fuerza en relación a que las personas están utilizándolo como un medio social para en vez de utilizar alcohol, prefieren utilizar marihuana porque no deja la secuela de la resaca, porque es más seguro. He escuchado incluso que hay padres que le proveen la marihuana a sus hijos porque eso no es nada, porque ellos la probaron en su adolescencia y entonces yo prefiero dársela a mis hijos para yo medir la calidad del, ¿cómo se llama eso? Sí, del cigarrillo. Del cigarrillo que van a utilizar. ¿Qué está pasando con eso? Y países que la están liberalizando. Y que la están legalizando. Miren, lo preocupante de todo esto gira en que ya en la República Dominicana ya es una realidad. La marihuana es una sustancia recreativa y social. Y más preocupante aún es cómo esos modelos importados de países de mayor avance tecnológico, mayor avance económico, nosotros lo importamos para que nuestra juventud y de por sí realmente la sociedad dominicana cada vez se patologilice más, se enferme más. Pero es indiscutible que la marihuana, que en muchos lugares se está despenalizando y se está legalizando. Yo les voy a dar una estadística que inclusive ha parado de manera significativa el tema de la despenalización y legalización. El año pasado, en el 2015, en los Estados Unidos, en Norteamérica, en la costa este de los Estados Unidos, se registró un incremento significativo en la presencia de pacientes en las emergencias psiquiátricas por debajo de 25 años de edad, producto del consumo de marihuana. Esto realmente fue una gran sorpresa en las estadísticas porque ha requerido mayor gasto en lo que traduce ser el Ministerio de Salud, porque no contaban con que esas cifras de juventud iban a experimentar este tipo de cuadros. Por eso en la actualidad, inclusive la Academia Americana de Pediatría de Estados Unidos está opuesta a la despenalización y legalización. Asimismo, también la Academia Americana de Psiquiatría y Psiquiatría Infantil se opone a este tipo realmente de despenalización y legalización. ¿Qué ocurre? Siempre me hacen la pregunta que si estamos de acuerdo como psiquiatra de la legalización o despenalización. Yo no estoy de acuerdo y lo digo para nuestros países. Aquellos países de primer mundo que ya tienen resuelto los problemas derivados del alcohol y del tabaquismo y que tienen excedente para trabajar con ellos, bueno, ellos tendrán la oportunidad como países de primer mundo que da superávit trabajar esos problemas y tienen la oportunidad de incorporar otras sustancias. Pero en países como el nuestro, de una economía dependiente, de muchísimos problemas, nosotros no estamos preparados realmente, ni siquiera, ni siquiera, para nosotros tener tolerancia a sustancias. Si nosotros apenas desconocemos cuál es nuestra realidad con el consumo de alcohol y tabaquismo, apenas. Usted va al Ministerio de Salud y realmente, inclusive los grandes esfuerzos que está haciendo en la actualidad, el Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud, trabajando, abriendo nuevas unidades, ellos están haciendo un gran esfuerzo de realmente llegar a la comunidad y trabajando con psiquiatras jóvenes para llegar a trabajar con una población de pacientes donde no llegaba un especialista de salud mental. Los grandes esfuerzos que está haciendo. En la actualidad, se está abriendo un programa de registro para conocer las estadísticas nuestras de consumo de alcohol y droga. Correcto. Esa es una de mis inquietudes. Esa estadística a nivel nuestro, a nivel local. Sí. Si hay una estadística o algún sitio donde yo pueda informarme, ¿qué cantidad de familia dominicana se ve afectada por este flagelo? Sí, mire, el Consejo Nacional de Droga tiene y maneja cifras importantes, que es un organismo de prevención significativo. Usted puede realmente tener informaciones estadísticas importantes en esa área. Se está trabajando mucho, conjuntamente, el Consejo Nacional de Droga, el Departamento de Salud Mental, del Ministerio de Salud, porque ya el tema del consumo de sustancias ilegales es una realidad en nuestro país. Y es importante y contundente. Por ejemplo, hay que ver cómo una familia se enferma cuando tiene un adicto. El adicto es como el rey Midas, pero al revés, que todo lo que toca lo oxida. Yo he visto familias desmembrarse, fracturarse por un problema importante de un adicto. Hay que ver realmente cómo transforma la economía, los afectos. Como yo digo, lamentablemente, la presencia de un adicto en la familia disminuye la calidad global de la familia. Señores, es una realidad contundente cuando de repente llega un muchacho bajo el consumo de sustancias de una casa y quiere seguir consumiendo y le va a pedir dinero a la mamá. Aquí hemos visto ya en la prensa de cómo se ponen violentos y cómo estos muchachos han agredido bajo sustancias a padres y madres. No, doctor, quería preguntarle, ¿y qué lleva a un joven, a nuestros hijos? ¿Qué pudiera llevarlos? Importante, multifactorial. En el programa de la semana pasada hablábamos de la genética, pero es importante cómo realmente, aparte de eso, ¿qué lleva un jovencito, 12, 13, 14 años? Acá era en aquello. Y aparte de la curiosidad, también está el hecho de que tenemos una vez más que hablar de la familia, el fortalecimiento familiar. Hay que ver que yo entiendo, yo le entiendo enormemente que los padres están fuera trabajando, tanto papá y mamá, pero no es cantidad de oro, es calidad de tiempo. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa hay que tener ese extra y vincularse mucho en los tiempos y los espacios, los fines de semana, involucrarse con sus hijos, aprendan los códigos de comunicación de sus hijos. Recuerden que decía la semana pasada que yo no soy amigo de mis hijos, yo soy su papá. Es importante realmente involucrarse en ellos, en donde, como yo digo, hágase la organicidad emocional para con sus hijos. Y invítelos, porque no hay que conllevar grandes gastos. Usted puede simplemente, inclusive, con disfrutar espacios y momentos, pero es simplemente para conocer qué es lo que están sus hijos. Recuerden que hoy, en la actualidad, nuestros hijos aprenden a base de una ventana abierta que es el Internet, que encuentra todo tipo de información. Completamente abierta. Déjeme, una de las partes importantes de la dicción, que le voy a tocar un tema sin desviarme, sino que es paralelo. Ustedes saben que el año pasado, más del 60, el 60% de los que realmente abrieron una página en Internet, ¿para qué fue que abrieron el Internet? No. Para buscar pornografía. Pornografía y cosas de estas. Oigan, lo que le estoy diciendo, más de la mitad de los usuarios de Internet, el año pasado, en el 2015, fue para buscar pornografía. Y cuando usted venía a ver, lamentablemente, le digo esto, porque eso raya de manera paralela con la actividad. Porque el problema no es el consumo de sustancias del muchacho, es lo que hay antes de él. ¿Qué pasó con ese muchacho? Tuvo que realmente buscar una sustancia, un tabaquito. Miren, la búsqueda de aceptación, la búsqueda de un grupo que realmente los reconozca, que los valide. ¿Por qué tiene que asociarse un grupo? ¿Qué está pasando en la red primaria de apoyo, en la familia, en su comunidad, que usted no se puede identificar? Hay tantas cosas, tantas cosas buenas que usted pueda fijarse. O sea, que usted entiende que también la poca supervisión que a veces tenemos los padres por nuestras ocupaciones laborales y una serie de cosas, es un factor que está influenciando. Claro, cuando papá llegue, que yo entiendo que llegue a las 6 y a las 7, yo lo entiendo, señores, porque yo soy un padre. Acérquese. ¿En qué tú estás, mi hijo? Y si está al lado de una computadora, yo siempre he dicho, usted tiene acceso, a aquel eso, mire a ver dónde está el hijo. Invite a los amiguitos a la casa para que usted conozca quiénes son. Mira, pero vamos a invítalos a echar para acá. O involúquense con ellos, vamos a entrar con los amiguitos, déjame llevarte. Pero es importante porque recuerden que los hijos no son los grandes comunicadores en la casa, son grandes comunicadores con los amiguitos, pero no en la casa. Así es. Entonces es importante porque esos canales de comunicación, nosotros tenemos que sutilmente invitarlos a que mínimamente pueda conversar con nosotros. A la vez también el hecho de nosotros ver con quién se vinculan nuestros hijos, quiénes son sus amiguitos, de dónde vienen. Ah, los amiguitos del barrio, los amiguitos del colegio, los amiguitos del edificio, pero acérquese a ellos. Claro, doctor. Y a nivel de clase social, ¿dónde se está dando más? ¿Es un tema generalizado o encontramos los sectores de menor condición de recurso más metido en el tema de la droga o en la parte de condición más alta? Te soy honesto. En la clase social no existe distinción. Podría posiblemente existir distinción de la sustancia. El tipo de consumo. Exacto. Por ejemplo, la cocaína ya va a un sector, porque es más costoso, a un sector que realmente es más pudiente. Pero la marihuana la consumen las clases sociales globales. Pero es importante entender que lo que está movilizando hoy día, el hecho de la pregunta que se ha guinado, de la despenalización y la legalización, realmente es un factor de los estudiosos y científicos económicos. Porque introducir, mire, es importante, siempre se habló que la primera administración del presidente Clinton, cuando trató de fortalecer el tema del tabaquismo, que ya hoy día el tabaquismo es una sustancia que ha aumentado realmente, no solamente los impuestos, sino que ha limitado. Pero usted sabe por qué realmente lo hicieron. No para proteger la salud del norteamericano. Era porque, simplemente, el centavo que le tomaban de impuesto al tabaquismo no compensaba con los problemas derivados de la salud del paciente del tabaquismo. Exactamente. O sea, el negocio... Eso es lo que la gente no entiende. Entonces, llegó un momento que los problemas derivados del tabaquismo de salud eran más mayúsculos que lo que el Ministerio de Salud tenía que dar, las enfermedades broncopulmonares, los testigos crónicos, los cánceres, los problemas derivados del tabaquismo, que es lo que recolectaban en términos de impuestos. Entonces, eso no lo han pensado los estudiosos de la economía con relación a qué impuestos le voy a quitar yo a la marihuana, cuando ya tenemos que problemas, que pacientes con antecedentes psiquiátricos en consumo de sustancias psicoactivas va a despertar esa enfermedad mental, esa genética va a vamos a despertar. Cuando tú vienes a ver, va a haber un incremento importante de pacientes que no tenían por qué padecer enfermedades mentales, padeciéndolas por el consumo de sustancias. Exacto. Que la detona. Que la detona porque yo puedo tener la depresión. Exacto. Y de repente, yo tener o vincularme a áreas adecuadas, favorables, un crecimiento y no padecer la depresión. Y que nunca se detona. Pero si yo arranco con consumir una sustancia como la marihuana, ¿está seguro que yo voy a despertar ese genuazón depresivo? Exacto. Antes de los 30 años, cuando vengo a ver, me residualizo, con esa enfermedad. Ve lo ahí. Usted nos habló ya de la cocaína, de la marihuana. Esta leroína. ¿Qué otra? Eso le iba a preguntar. ¿Qué otra encontramos en el héroe nuestro que están afectando? Inclusive, hoy día, tenemos las que son hechas en laboratorio, por ejemplo, éstasis, que son ahora en la actualidad sustancias que se utilizan mucho en los raves, en los muchachos jóvenes. En los conciertos. En los conciertos. Es importante porque estas sustancias, a pesar de no crear fisiológicamente dependencia, pero el potencial de abuso que tiene es significativo, puede crearla en un momento dado por el consumo recurrente. Pero es importante porque, lamentablemente, estas son sustancias que alteran mucho la bioquímica cerebral, maltratan mucho y detonan toda una serie de características comportamentales y conductuales que llega un momento que, al día de hoy, estos usadores recurrentes de este tipo de sustancias por ir a fiesta, lamentablemente, están teniendo merma significativa en su área académica. Ustedes ven cómo ellos tienen un alto índice de deserción escolar, de deserción universitaria elevadísimo. Doctor, el tema de la JUCA, en ese grupo de sustancias, entra este artefacto. La JUCA ha aumentado el consumo de drogas a través de este tipo de mecanismo. No, esa información no la tengo con relación específicamente, en un momento dado se quiso, pero la JUCA es un instrumento que se utiliza desde la antigüedad. La verdad que... De países orientales. En países orientales. La verdad que ese dato específicamente nosotros no lo manejamos en términos de la... Pero, estoy honesto, la JUCA no va a ser el factor primario por la cual inicia de manera temprano el consumo. No, 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 pues fíjense que esos niños, a partir de los 12 años de edad, no se inician con una JUCA, ni se inician, no, se inician directamente. Directamente con la droga. Sí, con la sustancia. Exactamente. Bien, amigos, han estado mirando ustedes lo interesante que ha sido esta conversación y lo que viene aportando Gina a nosotros como padres, como cabezas de familia, y sobre todo que nos ponen alerta de qué podemos ir haciendo. Hay un video, Gina, que queremos compartir con ustedes también, que nos va a seguir iluminando sobre este tema. Lo queremos compartir y luego lo vamos a comentar. Así que, adelante, señor director, con ese video que tenemos preparado. Vamos a ver qué tenemos ahí. Adelante. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Eso es correcto Vamos a ser felices sin drogas Y es importante Gina Porque nosotros hacemos Que nuestros muchachos y nuestras muchachas Lleguen a esos grupos de padres Con una plataforma, con una base Si no la encontraron seguro que Cualquier cosa que esté O venga para ese grupo se lo va a llevar Y me encanta que el video se realizó en una escuela Porque bien dijo el doctor Que tenemos que educar No podemos parar La educación, yo creo que es lo más importante Totalmente de acuerdo contigo Nosotros vamos a hacer una pausa Y vamos a seguir aquí con el doctor Conversando de otros temas de interés En este tema